Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. En este vídeo quería compartir con vosotros un solo por seguirillas y cabales. En este caso se trata de falsetas creadas para el acompañamiento al cante, que se han ordenado para hacer un solo. Hasta ahora había grabado una seguirilla por mi bemol. Con la sexta bajada medio tono, de tal manera que no hace falta poner este dedo aquí, porque el bajo te está dando la tónica. Aquí os dejo el enlace. Voy a hacer el tema completo. ¡Gracias! 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 Música Música Bueno, este ha sido el tema. Espero que os sirva para coger partes, ideas o para cogerlo todo. Y sin más, agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones, me despido. Hasta la próxima. Música 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 Música